A ver, ¿me dijeron que haga una taglist de escudos más lindos? ¿Quieren que la haga? De escudo de instituto, bonito. El mirante de Río Cuarto, feo. Al magro, horrible, horrible. Escudo del mirante Brown, decente. De platense es un asco, boludo. No arranquen a ponerme bifa al momo. El marrón en un equipo es una verga, boludo. Es una verga, amigo, el marrón. Dale, loco. Aparte que a platense le digan el marrón, tipo, a platense que le digan el marrón, ya que te digan así, que te digan como el nombre de cómo se le dice al ojete, dale, chicos, dale, boludo. El marrón. Alvarado, feo. Nitre, feo. Atletico Tucumán, bonito. All Boys, decente. Chacarita, hermoso. El escudo de chacarita es muy lindo, amigo. Igualmente me pasó algo siempre toda mi vida con chacarita, con los colores, que nunca me pude comprar cosas rojas, negras y blancas. Tipo, esta campera nunca me la pude comprar yo. Porque no me gusta usar cosas de colores de clubes rivales. Los Andes, bonito. Central Córdoba, decente. Defensa y Justicia, bajo la media. Defensa y Justicia, malísimo el escudo de chacarita. Independiente Rivadavia, hermoso. Santa Marina, bajo la media. Rafaela, feo. Este, feo. Villalmine, muy feo. Comunicaciones, muy feo. Arsenal, bajo de la media. Aldo Sibi, feo. Bueno, este lo pongo acá. El estudiante. Aparte, las cinco estrellas le pusieron. Lanús. Ay, que el de Lanús no lo puedo creer, boludo. El de Lanús me da vergüenza, amigo. El de Lanús es una vergüenza, boludo. Ustedes literalmente tienen que entender que si vos buscas feta de salame en Google... Esto chequenlo en serio, les digo. Lanús es un pati. Chicos, busquen feta de salame en Google y les sale el escudo de Lanús de verdad, boludo. Yo pensé que era joda, pero no. Buscás feta de salame y te sale el de Lanús, boludo. La pasta flora de Lanús también, boludo. Pero bueno. Lo de feta de salame es un descubrimiento que hice hace poco. Es posta, boludo. Vos escribís feta de salame en el buscador y te sale el escudo de Lanús. Yo no entiendo por qué. Argentino Junior, bonito. Alto escudo el de Argentino Junior. Banfield, decente. Belgrano, hermoso. Yo odio a Belgrano, pero el escudo de Belgrano es muy lindo. Boca. ¿Qué pasa que si lo pongo hermoso? Boca, bonito me parece. Bonito. Estudiantes de la Plata. Ay, boludo. Este no me gusta, amigo. Este no me gusta, boludo. Todos tenemos que coincidir que el escudo de Estudiantes de la Plata viejo es hermoso, amigo. Es hermoso, boludo. Esto es increíble. Y este es como el de Racing, pero con otros colores. O sea, lo copiaron y pegaron el de Racing. Este es el mejor, boludo. Este es el mejor lejos. Este es el mejor lejos. Comparen Estudiantes de la Plata y Racing. El mismo escudo. Miren, boludo. El mismo escudo. Estudiantes de la Plata, misma forma, nada más que cambia los colores y uno le pone. E de LP y el otro le pone Racing. El mismo escudo, literal. Por lo tanto, lo voy a poner a los dos en el mismo. Bonito. Perro. Hermoso. El de ferro es hermoso. Y el de gimnasia, hermoso. El de huracán. Bonito. El independiente. Decente. Decente. Newell. Decente. River. Ay, parece que si lo pongo en hermoso es muy fuerte. Está mal que me guste el de River que el de Boca, el escudo. Algus, ¿qué es esa mierda que está entre el SIDP de Belgrano y el de Independiente de Rivadavia? El de escudo, estudiantes, casi no es este, amigo. A mí el de Boca, ¿saben cuál me gustaba mucho? ¿Saben cuál me gustaba mucho? El de... ¿Saben cuál les... ¿Ustedes saben cuál les digo o no? ¿Saben cuál les digo? El que no tenía las estrellas. Tipo, este me gustaba. No sé por qué me gustaba este. Este me gustaba, no sé por qué. Este me gusta más que el de Colso. Este me gustaba. Este estaba buenísimo. Aparte las camisetas quedaban re bien, boludo. Bueno, River lo pongo en hermoso. Chao. Sí, Bardemes, Bardemes. Rosero Central, bonito. Es hermoso como vos. Bueno, gracias, amigo. San Lorenzo, bonito. Vélez, bonito. Agropecuario tiene la combinación de escudos más horrible de la historia. La combinación de colores, digo, más espantosa de la historia. Agus, seguro a los diseñadores les importa tu opinión. Y bueno, Román Maidán, a mí me chupa un huevo tu opinión también. Y vos seguís viniendo a todos los streams, así que bueno. El de Atlanta, muy feo. El del Cadu, ¿qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Con esto te ha hecho un pain? No me rompa las pelotas. ¿Qué es esto, amigo? Chicos, ¿qué? Buscás en Google, escudo genérico azul, lo agarrás, ¿ok? ¿Agarrás el OBS? ¿Ponés texto? Ponés. Cadu. ¿Ponés bold italic? No, ¿qué fuente pongo? Arial cursiva. ¿Ponés cursiva? ¿Ponés negrita? Aceptar. Y hacés el escudo del Cadu. No lo puedo creer. Carraca central, horrible también. Temperley, bajo la media. Riestra, feo. Acasuso, feo. Santelmo, muy feo. Colegiales, ¿qué es esta combinación espantosa? Horrible. Defensor de Belgrano, bajo la media. Armenio está bueno. No bonito, pero decente. Está bueno el de Armenio, ¿no? Tiene la montanita, todo. El de la barraja es una malla pretagorda. Sí, sí, es una malla para gordas, sí. Una vez leí eso en el foro de Promiedo, no lo puedo creer. El de barraja central dicen que es un escudo que es una malla para gordas, boludo. ¿Es una malla para gordas esto? ¿Se imaginan si una gorda con una malla es esto, boludo? Son unos hijos de puta el que puso eso. Malla para vos, wey, pará. El de Morón, bonito el de Morón. San Miguel, feo. Bronda, drogué, decente. Este, bajo la media. Colón, decente. No me gusta, no me gusta. El de Morón tiene que estar arriba de todos, es nuestro Tottenham a base de merca adulterada. El de Morón arriba de todos, no, no coincide, no me gusta el de Morón. Va, es bonito, pero no, no, hermoso. El de Morón es bueno, la paja es que tarda mucho. Chicago, decente. Chicago, decente. Tigre, decente. Unión, decente. ¿Saben lo que me pasa con muchos escudos? Que los veo como un escudo muy genérico. Tipo, los veo como un escudo genérico, tipo del FIFA, ¿entendés? Me pasa eso, no sé si ustedes también. El de Guillermo Morón de Puerto Madryn, bonito. Quimnasio de Jujuy, decente. Villa San Carlos, feo. San Martín, decente. Patronato, feo. Quilmes, hermoso. No, hermoso no, bonito. El de Quilmes me gusta. Talleres, talleres es un gordo el escudo de Talleres. Bajo la media, muy gordo. Flandria, hermoso. Sí, el de Flandria va. El de Flandria va. Godoy Cruz, bonito. JJ Turquiza, bajo la media. Esto no sé ni qué es. Acá Chispas es horrible. Mardía de Tucumán, bonito. Sarmiento, feo. Chat 1 sobre dosis de heroína 2. Ver a la Agusneta 24 horas. Feo. Feo. Y feo. Ahí termina. ¿Qué opinan, gente? ¿Qué opinan, gente? Discutan, discutan. Discutan sin miedo, cagones. Discutan sin miedos. Subí al de colegiales. Amigos, el de colegiales es un asco.